Bueno, nosotros estamos vinculados a la asociación y a Vialidad Provincial porque somos el organismo de recaudación y necesitábamos tener esta reunión que creo que fue muy productiva para aclarar distintas cuestiones que por ahí sin diálogo se pueden malinterpretar, ¿no es cierto? Nosotros somos el organismo de recaudación, distribuimos la plata y bueno, quedó muy aclarado entre nosotros cómo se distribuye, qué expectativas tenemos para que ellos presupuesten en función a eso y se aclaró algo muy importante que es que los fondos que esta administración recauda en concepto del consorcio caminero de esta ley son fondos de asignación específica, es decir, esta administración no puede desviarlo, así establece la ley, no puede mandar a rentas generales, ni al ministerio, a la subsecretaría, esta plata va a Vialidad Provincial. Nosotros no tenemos facultades para desviarla y incurriríamos en incumplimiento lo haré funcionario si lo hiciéramos. O sea que a veces las expectativas de recaudación no son la recaudación propiamente o a veces el cierre de ejercicio no nos permite asignar los recursos a cada cuenta y puede haber un desfasaje, pero jamás podemos mandar. Lo que es de Vialidad va a Vialidad y lo que es consorcio va a consorcio caminero. ¿Qué otras inquietudes han planteado contadores? Bueno, a efecto de bajar los conflictos que pudiera haber, que en realidad nos llevamos muy bien, tenemos un excelente diálogo. Lo primero que determinamos es tener una mayor comunicación. Es decir, nosotros vamos a enviarle la recaudación, ni bien la tengamos, para que de esta manera los consorcios sepan los ingresos que van a tener y en función a eso puedan endeudarse. Esto es un gran avance porque justamente los consorcios tienen compromisos, tienen sueldos, tienen que pagar créditos por la adquisición de maquinarias. Es decir, estamos trabajando muy bien. Yo creo que la administración tributaria a partir de esta gestión le ha remitido muchos fondos a los consorcios camineros y a Vialidad y estos han utilizado muy bien esos fondos. Así que en realidad fue una reunión para ponernos de acuerdo y seguir trabajando juntos. ¿Cómo llegan estos recursos, digamos? ¿Cómo es el sistema para que estos recursos lleguen a la asociación de consorcios camineros? Bueno, el organismo de aplicación es Vialidad. Vialidad, nosotros remitimos ese 10% sobre los ingresos brutos a Vialidad y Vialidad tiene un sistema de distribución hacia los consorcios. El 3% corresponde a Vialidad, al fondo Vial, y el 7% de eso. El 30 y el 70 de ese 10%, el 70 corresponde a los consorcios camineros. Y también tiene un piso para entregarlo. El año pasado fueron 120 millones, este año hay una expectativa de un 30% más. Contador, por ahí en más de una oportunidad hemos escuchado algunas inquietudes que tienen que ver precisamente en cuanto a que manifiestan algunos organismos, instituciones, la disconformidad de este 10%. Pero esto también vale destacar que va a parar a esos caminos que por lo que ellos mismos también hoy transitan, ¿no? Bueno, a veces yo realmente no entiendo quién se pueda quejar porque hay algo así como 30.000 kilómetros de caminos mantenidos por los consorcios camineros con este 10% que ATP recauda. Eso es maravilloso, es muchísimo. ¿Qué haríamos para sacar la producción? Y hay que aclarar que la actividad que más ocupa los caminos es la actividad primaria, pero si no hay actividad primaria no hay comercio, no hay industria, no hay nada. Entonces, para mí, forma de ver que haya caminos favorece a toda la economía y por eso creo que esta ley es muy beneficiosa para la provincia.